La explosión de negocios dedicados a vender pirotecnia en San Juan Chamula, municipio de Chiapas. Incidente del que no resultaron víctimas. Este lugar es famoso por la venta autorizada de fuegos artificiales. Aquí el video del momento de la explosión flecha hacia abajo te puede interesar. Tras tsunami en Indonesia, integrante de Seventeen entierra a su esposa. ¿Cómo puedo vivir sin ti? De acuerdo a las autoridades locales, el percance se originó luego de que comenzara un incendio en uno de los locales, el cual se expandió rápidamente por todo el lugar afectando a los otros puestos. Después de que se descartaran muertos o, y heridos, elementos de protección civil resguardó el lugar de los hechos para investigar a fondo, detalles de lo que ocasionó esta explosión al cabo de unos minutos, cuerpos de emergencia consiguieron erradicar el fuego. ¡Suscríbete al canal!